Reciclar, reutilizar y reducir la contaminación es la premisa de Sandro Arellano, un artista plástico considerado un cochabambino de Oruro que hace dos años apostó por la escultura ecológica, convirtiendo llantas de caucho desechadas en admirables obras de arte. Yo empecé en la época de la pandemia porque estábamos restringidos de poder salir y como les decía veía llantas botadas en todas partes, en donde hay bicicletas, en las jardineras y los autos lo pisaban o no se pisaban, al día siguiente venías a volver a ver y seguían estando ahí las llantas, entonces vi que era un material bien perecedero y investigué bastante de esto y dije cómo poder transformar este material en esculturas, de ahí me nació la idea porque también estas llantas tienen polímeros que no lo hacen nada el agua ni el sol. Para crear sus auténticas esculturas, primero plasma su idea en un dibujo, luego utiliza el plastoformo como base de sus creaciones, las esculpe con paciencia ayudados de afiladas herramientas, una película de metal y resina le dan la resistencia y las llantas cubren toda la estructura con finos y acertados detalles. Bueno, mi primer trabajo se llama Última Esperanza que está allá, que participo en un concurso, está como primera mención, después ya tengo duelo de madre, algún otro torso y después viene el dinosaurio que es el triceratops que se llama Trueno. Sandro busca convertirse en el primer escultor ecológico de Bolivia e insta a sus compañeros a reutilizar materiales y crear obras de arte. Bueno, el mensaje que quisiera dar es que podamos reutilizar estas materias que están botadas, que desechamos, transformarlas en obras de arte, pero que sean perecederas. Por ejemplo, cuánto me gustaría, por ejemplo, que haya un proyecto de la alcaldía o una institución para poder hacer un parque ecológico temático, no solamente de dinosaurios, se podría hacer por ejemplo, por sectores, digamos, la fauna hondina, la fauna, yo que sé, de valles, de trópico, parabas, inclusive un cóndor mismo, ¿no? Entonces sería bastante interesante utilizar esto y dar ese mensaje a los niños, que sí se puede reciclar algunos materiales. ¡Gracias!